Hola mambeadoras y mambeadores, hoy vamos a preparar un flan de almendras sin leche y sin azúcar. ¿Quieres saber cómo se hace? Pues vamos al lío. Lo primero que vamos a hacer es tostar las almendras, os dejo las indicaciones en la descripción del vídeo. Una vez estén tostadas vamos a dejarlas enfriar completamente. Añadimos las almendras a la jarra con las cuchillas. Y vamos a programar 30 segundos a velocidad 9. Vamos a bajar lo que esté pegado en la tapa y en los lados de la jarra. Y vamos a añadir el resto de los ingredientes. Y programamos 30 segundos a velocidad 10. Cubrimos un molde con caramelo líquido. Yo lo hago casero, os dejo la receta en la descripción del vídeo. Con ayuda de la espátula vamos a añadir la mezcla del flan. De esta forma evitaremos que el caramelo se mezcle. Lo tapamos muy bien con papel film. Nos tenemos que asegurar de que quede bien pegado. Añadimos un litro y medio de agua a la jarra. Y vamos a colocar encima la vaporera. Vamos a meter el recipiente donde tenemos el flan y tapamos. Vamos a poner algo de peso para que la tapa quede bien cerrada y no salga el vapor. Y programamos una hora a temperatura 120 poder 10. Cuando haya terminado vamos a destapar y dejamos enfriar unos minutos hasta que podamos sacar el flan. Os recomiendo no tirar el agua por si el flan necesita unos minutos más. Con un pincho vamos a comprobar si el flan está hecho. Si el pincho sale limpio es que está listo. Si no, os recomiendo ponerle 5 minutos más y volver a repetir lo mismo. En este caso, como veis, el flan necesita unos minutos más. Volvemos a tapar y vamos programándolo de 5 minutos en 5 minutos. El tiempo total va a depender del molde que hayamos usado. Después de 10 minutos, el pincho por fin sale limpio. Dejamos enfriar, tapamos y guardamos en la nevera varias horas. Cuando lo saquemos de la nevera, vamos a ir despegándolo de los bordes con un cuchillo. Después vamos a mover con fuerza hasta que se despegue totalmente de los lados y del fondo. Y por último, desmoldamos en un plato o bandeja. Y este es el resultado. ¿Te animas a probarlo?